El Bebé A jugar duro, duro, duro Tú te divertirás La Mamá, duro, duro Tú, tiburón duro Tú, la Mamá Duro, duro, duro Tiburón A bailar, duro, duro Tú, a bailar, duro, duro Tú, a bailar Duro, duro, duro Tú, a bailar El Popá Duro, duro, duro Tiburón turuturu tu, el papá turuturu tu, tiburón A nadar turuturu tu, a nadar turuturu tu, a nadar turuturu tu, aquí y allá El hermano turuturu tu, tiburón turuturu tu, el hermano turuturu tu, tiburón La pelota tú 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 tú, lánzala tú 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 tú, no dejes tú 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 tú, que caiga ¡Ajieee! La hermana tú 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 tú, tiburón tú tú tú, la hermana tú 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 tú, tiburón Tómate tú 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 tú, una foto tú 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 tú, tómatela tú 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 tú, clic 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 Es el fin Es el fin Es el fin Witsi Witsi Araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña otra vez subió Witsi Witsi Araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña otra vez subió El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y en su granja tenía una vaca Ia ia o Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y en su granja tenía un cerdo Ia ia o Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, o en que todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Ia ia o Y en su granja tenía un caballo Ia ia o Ia ia o Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Ia ia o Y en su granja tenía una granja Ia ia o Ia ia o Con su oinka aquí, con su oinka allá Con su oinka aquí, con su oinka allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o ¿Escuchan eso, chicos? ¿Escuchar qué, Duy? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor No más brincos en el lodo, por favor Tres cerditos brincan en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó. Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó. No más brincos en el lodo, por favor. Dos cerditos brincan en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó. Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó. No más brincos en el lodo, por favor. Un cerdito brinca en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó. Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó. No más brincos en el lodo, por favor. Cinco cerditos brincan en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó. Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó. No más brincos en el lodo, por favor. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes. ¿Qué? Perdieron sus guantes. Gatitos traviesos, entonces no comerán pie. Miau, 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 entonces no comerán pie. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes. ¿Qué? Perdieron sus guantes. Gatitos traviesos, entonces no comerán pie. Miau, 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 entonces no comerán pie. Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes. Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes. ¿Qué? Encontraron sus guantes, queridos gatitos. Entonces comeremos pie. Miau, 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 entonces comeremos pie. Miau, 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 miau. Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla. ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua. ¿Por qué usas agua? Para limpiar. Abra una banda, 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 beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí mami, estoy mejor. Gracias. Me duele mucho, bu, 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 bu. Me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, 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 te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, papá. Estoy mejor. ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está. ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Estoy mejor. ¡Gracias, mamá! A revisar los bu, 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 bu. Ahora no lloran. ¿Cómo están? Bien, nos sentimos mucho mejor. ¡Gracias, papitos, por ayudarnos! La, 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 la. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá ¡Suscríbete al canal! Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Jomtidompti 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 se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? La señorita Mopet, sentada en un taburete Comía su suero y rey que son Después llegó una araña que se sentó a su lado Y asustó a la señorita Mopet La señorita Mopet, sentada en un taburete Comía su suero y rey que son Después llegó una araña que se sentó a su lado Y asustó a la señorita Mopet La señorita Mopet, sentada en un taburete Comía su suero y rey que son Después llegó una araña que se sentó a su lado Y asustó a la señorita Mopet Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse se acostó, se quitó un zapato y el otro no, diru diru dumpling y joyón. Diru diru dumpling y joyón, con pantalones sucios se acostó, se quitó un zapato y el otro no, diru diru dumpling y joyón. Mami, puedo ir con Sara, después de la escuela hoy, prometo llegar a tiempo a cenar, mami, dime que sí. Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí. Mami, por favor. No. Tienes que limpiar este desastre antes, está bien, lo haré. Mami, podemos ir al patio, es tan soleado hoy, en los columpios y el arenero, mami, dime que sí. Digo que no, solos no irán. Mamá, por favor. No. Iremos todos juntos al patio de juegos, y a salvo estarán. ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie, su fiesta es a las seis. La casa limpiamos, hicimos tarea, mami, dinos que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Poli tiene una muñeca que está muy enferma, llamó al doctor para que la atienda. Vino el doctor con sombrero y maleta, con un ratatat, él llamó a la puerta. Miró a la muñeca y sacudió la cabeza, dijo de inmediato, recuesta la muñeca. El nombre de una pastilla escribió en un papel, descansa que mañana muy temprano volveré. Poli tiene una muñeca que está muy enferma, llamó al doctor para que la atienda. Vino el doctor con sombrero y maleta, con un ratatat, él llamó a la puerta. Miró a la muñeca y sacudió la cabeza, dijo de inmediato, recuesta la muñeca. El nombre de una pastilla escribió en un papel, descansa que mañana muy temprano volveré. ¡Suscríbete al canal! ¡Algo sarroso! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? ¡No, no, no! ¿Un poco de pan? ¿Unto a mermelada? ¿Queso hay que ponerle y...? ¡No, no, no, no! ¡Mami, mami, mami! ¡Mira mi barriga! ¡Está tan vacía! ¡Dame algo sabroso! ¡Mami, mami, mami! ¡Mira mi barriga! ¡Está tan vacía! ¡Dame algo sabroso! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá! ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, yum, yum! ¡Mamá, mamá! ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, yum, yum! Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea Escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía Dame algo sabroso, mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? Sí, 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 sí El viejo rey Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas El viejo rey Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas Papá, léelo Oh, Jack y las habichuelas mágicas, me gusta ese Ok, Dewey, ¿qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más Y así nada más, un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, ¡quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando éste lo miró, quiso desayunar Y eso no estaba en el plan Fifa, Fufo ¿Qué tengo aquí? ¡Jom, jom, jom! Fifa, Fidelito Voy a comerte, ¡no intentes huir! Cuando del gigante Jack huyó Lo escucho gritar Pon huevos de oro Tonta gallina No me digas que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía Le ordenó Y al mundo entero sacudió Fifa, Fufo Fifa, Fufima El trabajo de un gigante Nunca termina Fifa, Fidelito ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jom, jom, jom! El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió Fifa, Fufa De ese gigante Jack escapó Fifa, Fidelito La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! Fifa, Fufa Jack es un E A su madre es algo Fifa, Fidelito Pastel y leche para todos ¡Jom, jom, jom! ¡Jom, jom, jom! Lluvia, vete ya Otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás Duerme bebito, duérmete ya El viento sabla y te mecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y te mecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Mírame mami, me siento mal Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Estás sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita, fría está Me mejoraré papi, no te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma bebito, te voy a cuidar Bueno mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar Vamos todos ya al alberca a entrar Me enseñan a nadar Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás Bien, lo haces genial Nada, nada, no debes respirar Agua, agua, cuando subas podrás Mira, puedo hacer burbuja Yo también Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar Muy bien, mejorarás Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños, son nadadores ya Sí Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial Gracias, esto es genial Gracias, esto es muy divertido ¿Estás haciéndolo bien? Muy bien Sí Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial Veamos quién llega primero a la orilla Alrededor de la alberca ¡Eso es genial! Sí, nadar es increíble Esta es la historia del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar, fue a cuidar, fue a cuidar En lo alto de una cima él se puso a descansar Y tan solo por diversión, diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda, lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír y reír y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien, ¿por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión, no es un delito, ¡qué buenos son! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ven muy asustados! ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la noche lo planeó, lo planeó, lo planeó Lo haré de nuevo, ya verán, y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión, diversión, diversión ¡Gritó! ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda, ayuda, lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír y reír y reír y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo, el reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien, no es justo, otra vez! Fue una broma por diversión, no es un delito, ¡qué buenos son! El niño se rió y pensó que era gracioso Que una vez más engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño, su rebaño Vio un lobo real y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda, ayuda, lobo! ¡Mis pobres ovejas, ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! Gran bribón, gran bribón Es verdad, lo juro, no mentiría No es broma como el otro día ¡Ayuda, ayuda, hay un lobo! ¡De verdad, ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar, y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar Cuando a la aldea al fin llegó Al fin llegó, al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! Tres ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó Y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap, rap! ¿Quién es? Abre la puerta Tienes un ronquido que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven así fue ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Un osito dijo Les quiero sugerir Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino leña usó Entonces se cansó Y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap, rap! ¡Rap, rap! ¡¿Quién es? Abre la puerta Tienes un ronquido que a todos despierta ¡No! Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos de mi barba Chan, chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven así fue ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un tierno osito Nostalgia demostraba Con fuertes ladrillos Construiré mi casa Dijo sin dudar Una siesta de tomar Su casa construyó Y se puso a descansar ¡Abre ya, abre ya! ¡Déjame entrar! Desde la distancia Te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos de mi barba Chan, chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó Y siempre fracasó El lobo sopló Y muchas veces lo intentó No lo logró Y en la cárcel terminó Los ositos muy felices En su casa de madera Vivieron para siempre Una vida sin fronteras Las ruedas del camión De lados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión De lados giran Por toda la ciudad ¡Oh, oh! Parece que tendremos Un poco de lluvia ¡Oh, no! Las ruedas del camión De lados silban Silban y silban Silban y silban Las ruedas del camión De lados silban Por toda la ciudad Las ruedas del camión De lados suben Suben y bajan Suben y bajan Las ruedas del camión De lados bajan Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todos emocionarán mucho Al vernos Creo que tienes razón, Tui Pero papá ¿Cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón Y veamos qué pasa La campana del camión De lados suena Tingaling, tingaling La campana del camión De lados suena Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! 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 Los helados del camión Son los mejores ¡Los mejores! ¡Los mejores! Los helados del camión Son los mejores De toda la ciudad Las ruedas del camión De lados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión De lados giran Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hora de cuento! Hagamos la historia De la caperucita roja ¡Yo seré caperucita roja! Y Bingo También puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Con una hermosa capa En los hombros ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió En su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar Con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No voy a hablar contigo! Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto No se siente bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Je, je, je! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Uh! ¿Vas, Ailita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! Ven aquí Contestó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? ¡Por qué sí! ¡Así son! ¿Y por qué tu boca grande es? ¡Por qué sí! ¡Así es! ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Son para comerte mejor! ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! Mi culpa fue ¡Y ya agregó! ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero, al final, todo salió muy bien, ¿cierto? ¡No hay que haber escuchado a su mamá! Y el lobo se fue y nunca más regresó ¡Viva! ¡The Pack! ¡Ah! 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 ¡Gracias!